Lo he visto en varias personas que tengo mucho acercamiento con ellos. Como cuando tú metiste hábito, comenzó a huir la cocaína, ¿no? Huyó el alcohol, ¿no? ¿Hay alcohol hoy? ¿Por qué? Ahí está Lalo, pegando baquetazos ahí, sirviendo a Dios, adorando. Pasó lo de la pandereta. Cuando tú sentiste, antes intentaba dejarlo y no podías. Porque era con tu fuerza, si a eso voy en este momento. Ya sigo hablando sobre Lalo y los demás. Aquí está. Miren lo que dice acá, ¿cómo podemos cooperar entonces? Hagamos pareja con el Espíritu Santo. Colaboremosle. Digámosle, yo, Espíritu Santo, yo te ayudo en esto. Ah, no, pastor, ¿cómo le va a ayudar el Espíritu Santo si Él es todopoderoso? Sí, pero Él me regaló a mí la decisión, mi voluntad. Y yo tengo que agarrar mi voluntad, sincronizarla y dársela a Él para que sea la voluntad de Él ahora en mi vida. Eso es lo que va a pasar. Entonces, miren la 12.2 de Romanos, por favor, conmigo. Ok. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Número uno, hermano. ¿Se da cuenta usted? Colaborando con el Espíritu Santo. No vamos a imitar las costumbres de este mundo. Más bien, ¿qué? 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 Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, sólo entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ah, mire si no. Ok, yo lo que estoy haciendo a usted es guiándole en cita bíblica para que usted vea que es lo que tenemos que hacer para comenzar a dejar el pecado. No le voy a explicar a usted, le voy a guiar a cómo dejar de pecar. Yo nunca le voy a criticar a usted por pecar. Jamás. Esta iglesia no es así. Nunca voy a hacer un big deal con que usted esté pecando. Pero sí le voy a dar herramientas para que usted deje de pecar. ¿Trato hecho? ¿Quién me fue? Ok. ¿Listos? ¿Se pusieron el traje de baño? ¿Clavado entonces? Al punto uno. Vamos, uno, dos, tres. Uy, caímos en el agua, en el agua, con agua, sin agua. Ok, ¿qué hacemos para colaborar con el Espíritu Santo? Ok, uno. Coopero en mi cambio agradeciendo lo logrado un día a la vez. Nosotros no podemos salir de todos nuestros problemas en una sola vez. Tenemos que ir poco a poco. Tranquilo. Dios va ahí contigo. Vamos. Vamos a un proceso, poquito a poquito. Vamos. Yo decía en la predica pasada, cuando vamos en el desierto, vamos juntos en esto. Si alguno de aquí tiene una adicción, aquí vamos juntos amándole a usted, cargándolo por ratitos, bajándolo por ratitos. Hablándole un poquito fuerte, pero con amor por ratitos, pero nunca criticándolo, llevándolo de la mano. De repente, cayó uno de la viña otra vez, paremos, no lo dejemos atrás, levantémoslo, vamos otra vez. Palabra de Dios, promesas de Dios, oración. Vamos, tú puedes, vamos, tú puedes, aquí, y viene, se levanta otra vez caminando otro poquito, la viña, caminando en el desierto. Cayó otros tres por ahí, otra vez nos paramos, hermanos. No importa, que lleve un poquito tarde, pero vamos a llegar a tiempo, al cielo. Así es. Esta predica, le he dado vuelta para cómo decírsela. Y ese es mi trabajo como pastor, orar y pedirle a Dios dirección para cómo explicarle a usted cómo va a ser su vida y cómo usted puede salir del pecado. Porque todos, me ponga quien me ponga, pecamos. Pero, con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo y nosotros, vamos a dejar poco a poco el pecado. Menos pecado, menos pecado, menos pecado, menos pecado, menos pecado. Pero tienes que aplicar lo que te estoy diciendo. Entonces, Galatas, perdón, punto dos. Dice, ¿qué más puedo hacer yo para ayudarle al Espíritu Santo? Mire, esto me lo van a criticar en el video. Cuando yo digo, ¿qué más puedo hacer para ayudarle al Espíritu Santo? Me van a criticar porque, ¿cuándo tú le has ayudado al Espíritu Santo? Entonces, yo le diría, bueno, y me dio el albedrío. O sea, Él me dio la decisión para que yo decida si dejo entrarlo en mi corazón o no. Entonces, yo voy a ayudar abriendo la puerta. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debes de hacer para que Jesucristo quite tus cargas? Acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. Pero acércate a mí primero tú y yo me acerco a ti. Tengo depresión. Señor, ven y ayúdame, por favor. Acércate a mí. Con la depresión yo te la voy a quitar. ¿Y cómo me acerco a ti? Congregándote. Viniendo a las prácticas espirituales. Así es. Entonces, mire Galatas 5.16 lo que dice. Para que vea que todo está completamente sincronizado con lo que estoy hablando. Mire. Mucho gusto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí me permitís leer? ¿Sí? ¿Al estilo nicaragüense? Cerca del micrófono. Por eso les digo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué les parece? Gracias, hermano. ¿Qué les parece? ¿No hay buen secreto? Pero la hermana aquí quiere leer también. Dice el estilo mexicano. ¿Está bien, hermana? Sí. Por eso les digo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Gracias, hermana. Mire, vean. El Espíritu Santo es el que alimenta al espíritu. Hábitos espirituales. ¿Cómo vamos a masacrar la naturaleza de la carne? Así. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Congregándose. Estudiando la palabra. Adorando. Sirviendo. Invitando personas que conozcan a Jesucristo. Siendo parte de este gran impacto en la ciudad. Cantando alabanza del Señor. Ayudando a los pobres. También lo hacemos. Como lo hacemos todos los miércoles. Mire, por eso les digo. Dejen que el Espíritu Santo. Por eso les digo. Mire, yo les di el albedrío a ustedes para que ustedes decidan. Entonces por eso les digo. Dejen. Ese es colaborar con el Espíritu Santo. Hey, dejen que Él les guíe. Dejen. Eso es cooperar con el Espíritu Santo. Entonces, si yo dejo que el Espíritu Santo camine conmigo en esta vida. Es la manera como yo voy a comenzar a salir del pecado. Que me está agobiando. A todos nos está agobiando el pecado. No se aceptan devoluciones. Te lo doy. Porque en mí está funcionando. En mi esposa está funcionando. En mis hijos está funcionando. Camina con el Espíritu Santo de la mano. Cuando yo voy a compartir de Jesucristo a la cara. Yo sé que cuando me subo al carro y voy. Yo sé que conmigo va el Espíritu Santo. Y yo sé que cuando yo llego y le hablo a alguien. El Señor me guía. Le digo. Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ta, 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 pam, pam, pam. Ok. Mira. Y ya después que hablamos. Mira, ¿y no te gustaría tener un encuentro personal con Jesucristo? Sí, me dice llorando. Yo ya sé lo que pasó. Es mi compañero, el Espíritu Santo que lo tocó. Yo solo fui un instrumento que le dijo lo que el Espíritu Santo quería decirle. Eso. Somos compañeros del Espíritu Santo. Somos compañeros en el ministerio. Para compartir de Jesús con las personas, pero también para salir del pecado. Y si tú quieres quedarte en el pecado ahí. Vas a ser un cristiano, quizás salvo, pero vas a ser lisiado espiritual. Y vas a andar siempre. Vas a decir, pastor, yo no sé qué pasó. Yo dormí doce horas y me duele la rabadía. ¿Y qué pasó? No me funcionó la dormida. ¿Habrá algo por ahí que está afectando? Porque el Señor trae paz. A veces ni dormimos y andamos como que si dormimos veinte horas. ¿Será que simplemente tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu Santo camine con nosotros en esta vida por medio de los hábitos. Ya. Era para ayer. Eso es lo increíble de hoy. Que el Señor quiere decirte que te lo lleve a tu casa. Cuando estés en el college. Cuando estés en la universidad. Cuando estés con las malas compañías. Esas personas que te estén llevando a la adicción otra vez. No, les vas a decir. Punto tres. Último. Cooperamos con mi cambio. Enfocándome en lo bueno. No en lo malo. Número uno era. Coopero con el Espíritu Santo en mi cambio. Agradeciéndolo logrado un día a la vez. Poco a poco. Y número dos. Coopero en mi cambio. Coopero con el Espíritu Santo. Enfocándome en el poder de Dios. No es por mis fuerzas. Es Él el que lo está haciendo. Yo puedo. Prometer. Prometo que hoy voy a dejar de fumar. Un día. Bien. Dije el viernes. Dos días. Lo logré. Una semana. Uh. Un mes. Superman contra el cigarro. Ah. Tres meses. Después. Como fue con mi fuerza. Voy a caer de pique. Pero cuando lo hacemos a través de la pandereta que te acabo de hacer. Va a ser diferente. Ya vas a ver. Ha pasado aquí. Ha pasado. Y en las debilidades mías también ha pasado. No. Aunque me rogué. No te las voy a contar. No. No. No te las voy a decir. Ni le pregunten a mi esposa porque no se las va a decir tampoco. Punto tres. Coopero con el Espíritu Santo en mi cambio. Enfocándome en lo bueno y no en lo malo. Mire. Enfoquémonos en deshacernos de las amistades que nos están llevando más a fondo. Mire. Perdóneme. Pero si usted tiene amigos que son buenas personas en las acciones normales. Pero lo están metiendo usted más en pecado. Guarde distancia. Pero. Ámelos. Pero no lo frecuente mucho. Es un consejo bíblico. Ah. Pastor. ¿Dónde está la Biblia? Mire. Pero no se lo traje. Pero búsquelo. De tarea. Ok. Hard work. Ok. Primera de Corintios 15.33. Ok. Primera de Corintios 15.33. Sí, pastor. Pero díganmelo. Ah, pues le voy a decir. Pues está bien. Yo puedo leer sus mentes. Ok. No se engañen. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios. No se engañen. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si tú no quieres que te piquen las abejas, no te acerques al panal, papá. No te acerques al panal. Si no quieres que te piquen, pues no te acerques al panal. Es lo mismo con nosotros. De esa manera colaboramos con el Espíritu Santo para salir del pecado. ¿Cuántos están listos aquí para salir del pecado? Eh, amén. Amén. Sí, vamos a aplicarlo. En el nombre de Jesús. Ok. Si yo estoy luchando contra la marihuana. Que claro que no, mucho cuidado. Claro que no. Si yo estoy luchando contra la marihuana, yo no voy a ir a comprar. Donde venden la marihuana no voy a ir a buscar pupusas. ¿Sí? Porque ahí venden marihuana, no pupusas. O sea, yo tengo que saber juntar la sabiduría mía con eso. Donde yo voy a ir. Yo no voy a ir donde me alimenten. Mi debilidad. Yo te aseguro que si tú vienes aquí a la viña. Aquí nadie te va a condenar. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, estás en un lugar seguro. Pero tienes que frecuentar aquí. Deja de frecuentar tus malas amistades. Y comienza a frecuentar tu casa. Para que comiences a dejar el pecado. Es lo que vamos a hacer. Mejor busquemos buenas personas. Mire, yo te puedo presentar un montón de amigos aquí. Te va a influenciar positivamente. Todos nosotros podemos ser tus amigos. Hermanos, está clarito cómo lo vamos a hacer. Yo te invito hoy. Que a partir de mañana, lunes, hoy mismo en la tarde, comiencen a salir del pecado. Pastor, eso suena bien mal. Que salga del pecado. Es que hermano, yo ya les dije que todos somos pecadores, ¿no? Todos somos pecadores. Vamos a ver. Levanten la mano todos los que tienen adicciones acá. Solo yo. ¿Qué pasó? Necesito explicarles qué es eso. Hermana Ladi. ¿Verdad que todos tenemos adicciones? Díganme dos adicciones que no sean ni alcohol, ni droga. Nada de eso. Dos diferentes adicciones que no sean ni cocaína, nada de eso. Normalmente que le llaman ellos adicción. ¿Sí? ¿Sí? Una a la comida. Otra puede ser al trabajo también. Workaholic. ¿La codependencia? Oh, sí, también. Adicción a una persona que le hace daño. ¿Y cómo se llama esa adicción en donde usted le picó un zancudo y usted piensa que tiene cáncer? ¿Cómo que le dice? Hipocondríaco. Sí, hipocondríacos. Hipocondría. ¿Qué es hipocondríaco aquí? Levanten la mano. No vinieron. ¿Sí? ¿Se da cuenta, hermano, que sí tenemos todas adicciones? Puede hacer que el mío sea el exceso de trabajo. Trabajar mucho, 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 mucho. A mí me pasan regañando ahí al otro lado. Me han obligado que los lunes, que no le van a contar a la persona, que no puedo contestar teléfono. Ese día descansadas me dijo, sí o sí. Yo soy sincero, sí. Sincero, yo siempre les contesto, pero uy, ya me van a regañar. Pero ahí está, Alberto háblenme ahí. Y a Laura háblenme ahí. Y a Margarita háblenme. Los lunes. No, no. Pero eso me han dicho a mí. A veces uno está demasiado metido en el trabajo. Se lleva trabajo para la casa, para todos lados. Pero es que también ese es amor, hermano. ¿Verdad que sí? El amor entre nosotros. Queremos verlo a usted levantado fuera de toda práctica que le esté a usted afectando su vida, ¿no? Siempre estamos pensando qué hacer para poder explicarle mejor a usted, para que use las herramientas y mantenga fuerte su relación con Dios. Eso es lo que pasamos, mi esposa y yo hablando. Mejor busquemos buenas personas que nos den buenas influencias, hermanos. Pablo, a una iglesia como la viña, les dijo, hey, ustedes dos, dejen de estarse peleando. Ustedes son, miren, son lindas personas. Ustedes están haciendo bien el ministerio, pues están discutiendo ahí, por favor, no estén discutiendo. Les dijo, Pablo, les estoy contando un precontexto para lo que lo vamos a leer. Después dice, hey, iglesia, alégrense, aunque estén cayendo proyectiles del cielo. Alégrense, aunque no les alcanzó el dinero este mes. Dice, Pablo, y está predicando así. Alégrense, mejor pídanle, oren y pídanle al Señor que les provea. Tolérense los malos modales entre ustedes. Sí, porque ustedes creen que comer mal, no usar los cubiertos para comer. Y de repente estás comiendo con los cubiertos. Y de repente decían, ay, es un tema, ahora yo no sé usarlo. Así que, ahí con la mano. ¿Tú crees que eso te va a mandar al infierno? No. Entonces, a veces, no es culpa de nuestros hermanitos que no hayan aprendido a usar los cubiertos. Y tolere los hermanos. Ay, es que no le tolero a esa hermana. Esa hermana, mire, me vio mal, me vio mal. Venía entrando, me vio así, me dice. Me vio, hermano, usted no se dio cuenta que este ojo no lo puede abrir. Sí, así es la hermana, sí. Es verdad, esto ha pasado, aquí mismo ha pasado. Pablo está diciendo, tolérense. La palabra de Dios nos ofrece a nosotros el secreto de cómo vamos a salir de pecado. ¿Por qué? Cuando Satanás te diga, ay, mira, lo tuyo ya no es un pecado, es un deporte. No, ve, tú ya no puedes salir de eso, hombre. Si has estado años repitiendo ese mismo pecado. Tú mismo has estado en la droga tantas veces, ya no vas a poder salir. Y tú le puedes salir con la palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo estoy en Cristo Jesús. Le vas a decir tú con la palabra. O le puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? Tú mismo vas a ir contrarrestando. Pónganse de pie, por favor, y terminamos. Hermanos, hermanos, en pocas palabras, en resumen, en resumen, para que tú puedas comenzar a salir de tus pecados, lo que tienes que hacer es lo que dice esta cita bíblica. Dice así, Romanos 12.1, dice así. Por lo tanto, amados hermanos de la villa, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y aquí viene lo interesante, hermanos, porque no es un cuerpo muerto que le vas a entregar. Así vivito como estás. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. Gloria a Dios. Ahora conmigo, Dios Padre, la palabra ha venido. Señor, yo he tratado de codificar lo más que he podido lo que tú me dijiste que dijera y que me dijiste a mí. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo pueda recordar estas palabras a mi hermano de aquí hasta que entre al cielo. Para que comience, Padre, de tu mano, Espíritu Santo, salir del pecado y venir y avanzar en ese proceso de santificación. Primero, caímos en pecados. Segundo, tú nos conociste desde antes y ya tenías un plan. Luego tú nos predestinaste, o sea, nos escogiste. Luego tú nos llamaste. Después tú nos justificaste. Luego nos santificaste. Estamos en ese proceso, Señor. En el cual, Padre, te queremos ofrecer también, Padre. Nuestra disposición es ayudar, Padre, en lo que corresponde, Señor. Enfocar nuestra mente en ti. Eso es lo que vamos a hacer. Acercarnos a ti, Padre. Traerte las ansiedades a ti. Traerte la depresión a ti. Así como dice la Biblia. Traerte las cargas a ti para que tú te deshagas, Señor. Trae tu paz a nosotros en el nombre de Jesús para poder estar listos, Señor, cuando tú vengas, Señor, y llegar a la perfección completa que va a ser la perfección. Tú nos vas a perfeccionar cuando muramos, Señor, pero para mientras queremos un proceso lo más posible de alcanzar la santidad. Padre, para terminar esta oración, yo te voy a pedir lo más importante. Tú lo sabes que te lo pido de noche, de día, toda hora. Mi petición principal es, no es material, es agradarte en todo. Agradarte en todo es mi petición natural, mi petición principal. Pido agradarte en todo, Dios. Ayúdame en ese proceso, en Cristo Jesús, Señor nuestro, todos decimos, amén. Gloria a Dios.